Y pues nos encontramos aquí en el sector de Rilcai, en el kilómetro prácticamente 51. Anteriormente ya habíamos hablado sobre este tema para que nos ayudaran con la mejora de este tramo de la carretera. Pero el primer llamado que se hizo, lo único que habían venido a hacer es a echar agua, y cosa que los vecinos de eso ya lo realizan, entonces no es de mucha ayuda. La gente que vivimos aquí en esta población no estamos muy a gusto con el lugar con el que estamos, en este caso de la vía. Entonces el polvo y todo esto nos está afectando y más que todo tenemos también micro comerciantes que tienen en este caso por la parte de más abajo lo que es venta de frutas y todo esto. Entonces el polvo no solo nos afecta a las personas que cogemos aquí el autobús o que vivimos aquí a las orillas de este tramo de la carretera. Entonces nos afecta prácticamente a todos, como digo hay vehículos que son prudentes, hay vehículos que no son prudentes. Lo toman como un rally 4x4 y pasan la verdad súper rápido y todos quedamos tragando una nube de polvo. Literalmente necesitaríamos que las autoridades nos tomen atención y puedan poner cartas aquí en el asunto. Ya venimos prácticamente ya como un año con este problema de la carretera. Vecinos habían solicitado anteriormente, inclusive hay choques por el motivo esto del, no solo por el motivo del polvo sino también por el motivo de todo lo que está, como pueden observar la carretera está en mal estado. Técnicamente nos han dicho que hay una falla, la falla siempre ha tenido anteriormente arreglos, pero ya después de todo el tiempo ya lo han descuidado, lo han dejado ahí, ni siquiera toman alguna medida porque no digo, inclusive no solo es por el polvo, inclusive es por los accidentes de tránsito que se pueden ocurrir en este tramo de la carretera. Tengo conocimiento de que hay personas que han estado dialogando para que las personas estas encargadas de las obras públicas nos ayudaran con el mantenimiento de la carretera, pero no hemos recibido una buena respuesta y la última vez lo único que hicieron es vinieron a echar un agua y es cosa que no de gran ayuda. Entonces el pueblo no está como para decir para bromas, entonces quisiéramos que nosotros nos ayuden de alguna manera arreglando este tramo de la carretera. Quisiera que como digo las autoridades puedan tomar esta parte como algo serio y hablaría también por el resto de la carretera vía Girón Pasaje que está prácticamente hecho un desastre.